Miren lo que estamos haciendo cuando se van los papás Comiendo nieve Una noche de nieve, ¿verdad? De diabetes Miren, de diabetes, ándale, perfecto para el baby Tenemos de circus cookie De nuez ¿Y cuál otra? Ah, napolitano Sí A ver A ver, hasta la... Miren, hasta las niñas acá están comiendo Vamos a ver Hola, di hola Dale un poquito, a ver si quieren Medio piqui Ajá, está piqui, casi no quería ¿No? Ah, nom, 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 nom ¿Qué? Acheran en both And they taste like both like milk shake Like milk shake? Yeah Like milk Y la Dani también cocino tacos de camarón Ya sé, por eso tenemos un cochino ahorita Sí Vamos a lavar todo Ajá Y ahí está Ahora pues de lo que se perdieron, eh, dama Hola, buen día, chicas y chicos Hoy estamos en la Walmart ahorita Porque hoy vamos a hacer una receta Vamos a hacer los Eggs Benedict Ahí está Así que, acompáñenme Ahí está Y bueno, miren, todo sudado Con la calor de Phoenix, ¿verdad? Ahí está Bueno, aquí tengo todo Allí Le compré Unas canazas de basura Una para mi novia Y una para la Gaby Porque me pidió una la Gaby Y ahí le agarré una a mi novia Pero allí tengo todo Los huevos Tocino English muffins Aguacates Aguacates Ahorita les enseñamos Cómo hacerlo Y combinarlo todo junto Y bueno, como pueden ver Ya estamos acá en la casa de Dani Y aquí ahorita vamos a cocinar Aquí está Vamos a ocupar English muffins Limones Aguacates Tocino Jamón Si ustedes prefieren Mantequilla Y creo que por ahorita En realidad Es todo lo que se va a hacer Y ahorita les enseño Cómo prepararlo todo junto Ok Ahora nomás vamos a asegurar De separarlo Nomás así Ya están como cortados Entonces es facilito Y ahora Nomás lo vamos a meter Al tostador Acá Ahora vamos a meter Esto va a ser para la salsa La Hollandaise Sauce Es la salsa que Básicamente es el platillo Es la salsa Que le ponen encima Y para la salsa Vamos a hervir Una Y para la salsa Vamos a servir Un palo de mantequilla Vamos a ocupar Casi como 10 tablespoons Esto de seguro Es como unos 12 Creo Pero es porque voy a hacer Poquita extra Y bueno Ahora vamos a cocinar Los huevos Y esto No sé cómo se dice en español En inglés se llaman Poached eggs Y lo que vamos a hacer En los comentarios Ustedes me ponen Cómo se llama Vamos a formar O hacer que la agua Vaya en un círculo Oh wow Oh wow Así Y esto va a ser Para que el huevo Se quede junto Porque en el centro Es donde lo vamos a tirar Y miren Miren Ahí poco a poco Se está yendo En las vueltas Después de como unos Dos o tres minutos Ya lo voy a sacar Y esto es para que el centro Del huevo Se quede Aguadito Y ahora vamos a echar El resto Bueno Ya vamos a sacar El último huevo Y como pueden ver Bien suavecito Se mira Bien feo acá adentro Pero ya acá Ya todos juntitos Ahí está Y bueno Agarré cinco yemas De unos huevos Los separé De los blancos Lo voy a poner Allá adentro Le vamos a echar Sal Le vamos a echar Jugo de un limón entero Ahí va una mitad Ahí ya van dos Y ahora Vamos a dejar que Se mezcle En el setting Más bajo Se va a hacer esto Ahí ya se está Mezclando Y acá tenemos La mantequilla Ya toda hirvida Y se la vamos a echar Lentamente por arriba En la mantequilla Cuece el huevo Y la salsa Es como huevo La yema del huevo Casi como medio tocido Y ya está acabando la forma Si no me equivoco Y así ocupa quedar Media gruesecita Así queda Y ahora Vamos a ir acá Acabo de preparar Un vaso La salsa se ocupa Quedar caliente Este vaso Lo preparé Con agua caliente Para que esté calientito Cuando le ponga Esta salsa Y es muy importante Usar esta salsa Como en una hora Antes de como Es mejor al instante Pero si ocupan Esperar o algo Es nomás En una hora Y que se quede calentito Esta salsa en realidad No se puede poner En el refri Ni nada Si no se pone Bien duro El huevo Miren como va quedando Estamos haciendo Un cochinero Pero ahora ya ahorita Lo limpiamos Bien rico Y acá ya estoy preparando Los platillos Como pueden ver Ya estoy Poniendo la carnecita Ahorita se los enseño Ya que termine Aquí cocinando Aquí cocinando También bienvenidos A un breakfast Ajá Vine a cocinar El desayuno Sí Oh wow Oh wow Como dice la Mary Ábrete No se quiere abrir Ahí está Ahí está ese Y ahora A formar Ahora que le vamos a poner Los huevos La maíz Con un huevo Está bien ¿Verdad? Sí Ahí está Y ahora lo más importante Ahí está Y ahora ya nomás Lo estoy mezclando De nuevo Ahí está Y esta salsa La Hollandaise Debe de quedar Gruesecita Esa es una salsa Hollandaise Perfecta Casi parece queso Casi Yo pensé que era queso Y es básicamente huevo Como casi cocido Como medio cocido A mí es muy poquito Sí Al último vas a pedir más Ah nomás un toquecito Y tráigas Le eché un poquito de más ¿De paprika 2? Claro no Ahí está Y así fue Como quedó Eso se llaman Eggs Benedict Y para que sepan No es sándwich La Dani pensó Que era un sándwich así No se come con un cuchillo y tenedor Lo vas cortando Y se va comiendo Muy fun Bueno Dani Hay que probarlo ¿Sí o no? ¿Qué dices tiburón? ¿Sí? Y bueno Así es como quedó ¿Y ahora? ¿Va a probar? Ok Ahora Y miren Hazle closa Miren cómo va a quedar Miren Wow Ahí está Así quedó Bien riquecito Agarra tu mordida A ver si te gusta Básicamente es desayuno Casi de los gringos Es receta como Que me enseñó mi novia ¿Ready? Bien ¿Qué te parece? Está bueno Sé que eres piki ¿Te enseñé algo nuevo? Sí No soy fanática del huevo Así Mi mamá desde chiquito Nos enseñó a cocer los huevos Completamente Pero Pero ella no se los come así Digo no se los come Mucha gente no se los come así Se los come así ¿Cómo? Así ¿Quién? ¿Mami? Pero a nosotros Nos enseñó a comer Los huevos Cositos ¿A poco? Ajá Pero está muy bueno Pero no me ha mordido A ver ¿Quieres? A ti sí te gusta Ok Ahí está Bueno Ese fue el fin del video Muchas gracias por acompañarnos Y mirar Y ahí está Hasta el próximo video Hoy vamos a Tenemos unos planes con la Gaby Ahí luego se los enseño ¿Verdad? Así es Ahí está Los miramos en el próximo video Es la última vez que vengo A cocinarles desayuno ¿Qué acabas de decir, Mery? Dile, tío Nomás fue No, ya no Ya no Ya no voy a venir ¿Quieres avocate? ¡Bravo! ¿Y cómo le gusta el avocate? ¿No quiere todo? Sí, lo quiere todo Disculpen, andamos en fachas Pero ay Qué rico Dijo a la Gaby que estaba aburrida No sabía qué hacer Entonces nomás les puse un montón de papel en la pared Ahí está Mira, Mery A ver qué vas pintando Ah, yo he visto uno de esos antes, será Ajá Ese ya lo he visto Ajá Good job Mira, mamá Sí, ya ve Mira qué hice Danny y Mery Oh, very good Un árbol Un árbol Un árbol So pretty Y todos Estas dos son mías y Gaby hizo todas Good job Y la Ah Y con cinco crayonas Con todas Agua Guau Eh, eh, eh Eh, eh